Vamos a dar inicio al pisamiento del pabellón nacional en la plaza mayor de la ciudad de Bucalpa. Nos va a izar en esta oportunidad la señora Jutelia Ramírez Sánchez, quien es la viuda del primer caído en la avenida Sáenz Peña, el agricultor Emilio Córdoba Sánchez. Nos acompañan en el izamiento la señora Elizabeth Palomino Soriano, quien es hija del siguiente caído en la plaza de armas del señor Luis Palomino Guzmán. Aquí nos acompaña la familiar de la víctima de Pedro Ramírez, la señora Luz Angélita Ramírez. Y en el izamiento protocolo la acompaña en la cridemia el señor Pedro Ramírez, quien es víctima del 9 de febrero, y el señor Gusto Fumachi Tamani, quien es uno de los participantes del 9 de febrero. Les pedimos pasar adelante a Cridemia, don Pedro y a don Jusco. Acompañar a la señora Cridemia. Pasen don Pedro y don Jusco. Nos traen Cridemia al medio. Les pedimos sacar la prenda a los clientes. Les pedimos sacar la prenda a los clientes. Cridemia al medio. Queridos señores, ha concluido el izamiento del pabellón nacional. El libro nacional será cantado en el obelisco ubicado en el cruce de la avenida Saizpeña con Quirón Tarapacá donde será la programación de homenaje central a los mártires caídos el 9 de febrero del año 1989 De aquí nos desplazaremos por Quirón Tacna, Quirón Sucre, Quirón Tarapacá hasta el obelisco y les invitamos a acompañarnos. Vamos a ir desplazándose con el acompañamiento de la banda de música de la Policía Nacional a quienes desde ya agradecemos el servicio. Muchas gracias. La Policía Nacional 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 Para que reciban todo el apoyo necesario La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional